En esta ocasión tenemos la presencia del Dr. Francisco Gil Díaz, sin duda alguna uno de los más destacados e influyentes economistas mexicanos. El Dr. Gil Díaz, de origen mazatleco, es una persona de enorme trayectoria profesional, tanto en la academia, donde ha sido profesor del ITAM y de otras universidades del país y del extranjero. También se desempeñó como funcionario público de primer nivel, tanto en el Banco de México como en la Secretaría de Hacienda. Recordemos que fue secretario de Hacienda durante todo el gobierno del presidente Vicente Fox, del 2000 al 2006. Actualmente es el presidente de una importante compañía de telecomunicaciones telefónica y es miembro activo de varias instituciones universitarias y de investigación de Estados Unidos y de diversos países latinoamericanos. También funge como asesor en múltiples empresas, bancos, en varios organismos internacionales. Pues, Dr. Francisco Gil Díaz, apreciamos que estés hoy con nosotros. Quiero decirte que a este diálogo hemos invitado a un destacado grupo de sinaloenses que tienen diversas ocupaciones y trayectorias. Está con nosotros el presidente municipal de Culiacán, Aarón Rivas, y también los presidentes electos de Culiacán, Navolato, Guasave y Aome, o sea de los mochis. Apreciamos su interés y presencia en este evento de todos ustedes. Se encuentra además aquí el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Enrique Insunza Cázares, varios secretarios del gobierno estatal, así como rectores de universidades y prestigiados académicos. De igual manera, quiero destacar la presencia de empresarios de diversos giros, principalmente de los medios de comunicación que hoy nos acompañan y que provienen de diversas ciudades del Estado. También agradezco la presencia de mi tío Gastón Luquen, de Roberto Mazón, de José Coppel y de las demás personas que viajaron desde San Diego, Hermosillo, para estar aquí contigo. Todos ellos han manifestado un enorme interés por escuchar tus consideraciones sobre la situación económica y financiera del país y algunos me han pedido que te hagas ciertas preguntas también que tenemos, pero también pues va a haber preguntas más adelante de parte de ellos en directo. Bueno, y pues sin mayor preámbulo, pues el primer tema que quisiéramos preguntarte y empezar es que nos gustaría que nos platicaras un poco sobre tus estudios e inicios en el gobierno federal. O sea, cuál fue el proceso y los retos que tuviste que enfrentar esta travesía para llegar hasta el doctorado en Chicago y quién te apoyó, qué tuviste que hacer para lograrlo. Como que las historias personales siempre a todos son de lo más interesante y pues todo este inicio en la economía y hasta terminar tu escuela allá en Chicago. ¿Cómo fue? Con mucho gusto. Gustín, pues muchas gracias a todos por estar aquí y esta oportunidad, Gustín, de acompañarlos y tener este diálogo. Bueno, cuando estábamos hace poco en el Club de Roma, a la salida me encontré a los presidentes municipales que están aquí, los saludé y cuando me di cuenta que estaban reunidos los presidentes municipales, les dijo, ojalá no se entere y videgaray porque se va a aterrar. ¿Quién sabe? Va a ir los presidentes municipales juntos de Sinaloa que están entramando. Yo le decía al presidente Fox cuando organizaba giras, ya saben que los presidentes más en otra cosa, le decía, por favor no me invites. Y me decía, ¿y por qué no quieres venir a las giras conmigo? Le digo, porque te van a salir carísimas. Imagínate acompañándote y viendo presidentes municipales y gobernadores con el secretario de Hacienda, no te conviene. Y afortunadamente en mi ocasión nunca fui a ninguna gira. Bueno, pues contestando esta, tratando de contestar esta pregunta que me hace Agustín. En mis estudios que empezaron en el Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, estudié la prepa. La prepa fue algo verdaderamente trascendente, fue un hito para mí, porque antes no daba golpe. Salía de panzazo de todos los cursos, de milagro acabé de la secundaria. Mi madre sufría eternamente, no sabía qué hacer conmigo. Y la prepa de Monterrey me transformó. Aprendí a estudiar. Bueno, no solo aprendí a estudiar, fui buen estudiante, no me reconocía a mí mismo. Yo creo que el cambio de lugar, el cambio de ambiente, la exigencia del Tec de Monterrey, y allí no te regalan una calificación. Yo creía que era malísimo para matemáticas, pues resulta que sacaba yo 10 en las matemáticas. Me sorprendí a mí mismo cuando veía las calificaciones. Y fue una base extraordinaria, porque sin haber estudiado la prepa en el Tec de Monterrey, después se me hubiera dificultado mucho todo lo demás. Empecé la carrera de Economía, pero en el Tec de Monterrey tienen unos planes de estudios maravillosos, unos profesores extraordinarios. Es una escuela verdaderamente formidable. Y en aquel entonces solo había Tec de Monterrey y el Monterrey. Era la época de 1960 cuando llegué. Pero la carrera de Economía la consideran una mezcla de distintas carreras, no la consideran una carrera de Economía. Por eso al terminar el segundo año dije, pues aquí me tengo que ir a estudiar Economía en serio. Había llevado dos materias de Economía, pero había llevado Derecho Civil, Mercantil, Constitucional. Había llevado una cantidad verdaderamente asombrosa de materias, todas buenas y formativas, pero no Economía. Y todas con buenos maestros. Pero me quedaba la sed de aprender Economía. Entonces me quise cambiar a la Universidad de Nuevo León, que era y sigue siendo una magnífica Escuela de Economía. Pero el plan de estudios era tan distinto que tenía que empezar, no me revalidaban. Entonces descubrí que el Tec de Monterrey, el Tec de ITAM, el Instituto Tecnológico Autónomo de México, se estaba transformando y que allí podía revalidar casi todo y no perder. Tenía que presentar algunas materias a título, pero no perdía los dos años. Bueno, pues me fui al Tec de Monterrey y resultó bastante peor que el Tec de Monterrey. Me fui al Tec de Monterrey y muchísimo peor. Era una escuela verdaderamente de refugio para los que no aceptaban en ningún lado y que no querían estudiar. Pero pues ya estaba allá y ni modo, pues allá acabé. Pero con mucha suerte, porque uno de mis maestros fue Leopoldo Solís, un economista extraordinario, queridísimo además como amigo, que era el titular del área de Economía en el Banco de México y que me invita a trabajar a Banco de México. Me fui a trabajar a Banco de México con él y en algún momento me dice, les platicaba yo en la comida, porque Leopoldo tiene cualidades dictatoriales, fulano de tal, me dijo Carlos Valdre, se va a ir a Harvard, fulano de tal, se va a ir a Yale, fulano y mengano se van a ir a tales universidades y tú te vas a ir a Chicago. Yo ni sabía, salvo por la ciudad, siempre he sabido dónde está la ciudad de Chicago, no sabía nada de la Universidad de Chicago, no sabía que era la catedral del pensamiento de economía de mercado y que además era un verdadero herradero. Pero pues ahí voy, con toda inocencia, con tal de irme a estudiar a un posgrado y con el apoyo financiero de Banco de México, porque era una beca muy buena. Le dije a mi novia, portento de mujer, le dije esta, o me caso o algún tipo me la va a intentar robar por ahí, nos casamos ahorita y me la llevo. Y bueno, con una gran generosidad se casa conmigo, a pesar de las hambres que íbamos a pasar durante cuatro años y nos vamos a Chicago. Nos voy a platicar la primera impresión de esa universidad, nos reúne el titular de la carrera, el profesor Arnold Harberger, un gran economista y un amigo muy querido, que fue además mi director de tesis, a todos los que estábamos entrando. Y nos da una plática sobre cómo es la carrera, cómo son los exámenes y lo que hay que ir sobrellevando, en fin, y nos dice al terminar, pues me da mucho gusto conocerlos, pero la mitad de ustedes no van a estar aquí el segundo año. Pues ya con eso te deja muy motivado. Y así es la universidad, tiene esa peculiaridad que, a diferencia de Harvard o de MIT, de esas escuelas que toman un cardumen de chamacos y básicamente se encargan de que salgan todos, los apapachan hasta que salen y se gradúan y se doctoran y salen con su título para poderlo colgar ahí en la oficina. Yo no lo tengo colgado en la oficina, lo tengo colgado por ahí en mi casa. Bueno, total, en ese ambiente lo que hay es una competencia que está muy relacionada con la filosofía de la universidad, por lo menos el departamento de economía. No de la universidad, exageré, porque fuera de la escuela de economía y de la escuela de negocios en la universidad de Chicago, casi todas las demás son marxistas, pero no el departamento de economía y no la escuela de negocios. Y no porque tengan una ideología, simplemente es una escuela que cree en la economía de mercado, cree en el uso de las herramientas económicas para analizar los problemas y cree también en que tienes que trabajar muy duro para demostrar que vas dominando las herramientas que te enseña. Bueno, pues fue una experiencia muy bonita y pude sacar adelante las distintas etapas y finalmente el doctorado. Para quienes quieran estudiar el doctorado, veo aquí a muchos jóvenes, no sé por qué estudié el doctorado, la verdad, no se los recomiendo. Con una maestría es suficiente. El doctorado es bueno si te vas a quedar de profesor, investigador, pero si vas a regresar a México y vas a ser investigador y vas a ser funcionario público, no hace falta estudiar un doctorado, es demasiado. Pero en fin, fui el primer, y yo creo que por la relación de mi abuelo, mi abuelo era de Linares, Nuevo Bolívar, mi abuelo materno, y era muy amigo de don Rodrigo Gómez. Fui el primero, y me imagino que fue por eso, pero la verdad no lo sé, y ahora ya se murieron los dos, no se los puedo preguntar. Pero a nadie había apoyado, y no creo que era yo una lumbrera, ni mucho menos, simplemente iba yo pudiendo salir adelante, gracias a Dios. Me da el apoyo suficiente, el Banco de México, para que obtenga yo los niveles de los exámenes doctorales. Ya después con otra beca, la beca de Rodrigo Gómez, que la daba un banco de Chicago, regreso a trabajar en la tesis doctoral, tal mi doctor. Pues esa fue la etapa formativa a la que te referías, Agustín, y en eso consistió aproximadamente. ¿Y cómo eran en aquella época las discusiones ahí políticas? O sea, ¿cuál era el pensamiento en el momento entre México y Estados Unidos? Y las discusiones ahí mismo, las discusiones mismas en la escuela, ¿y qué maestros te tocó o tuviste la oportunidad de conocer? Había un debate bastante pertinente, de mucho relieve en aquella época, que en alguna medida está volviendo a ponerse sobre la mesa, que era el debate entre ciertas políticas que eran, ya no tanto por la CEPAR, la Comisión Económica para América Latina, pero en aquella época sí, de proteccionismo y de mucha intervención del gobierno. Y los conferencistas, pues había de todo tipo, había partidarios de desenfoque, había gente en contra, teníamos un seminario todas las semanas, los viernes, que era el seminario de América Latina, igual había seminarios de moneda, seminarios de otro tipo de materias, pero el de América Latina era todos los viernes. Y en ese seminario, pues se debatían esas ideas, pero se debatían en el seminario, era un lugar donde se presentaban trabajos, se presentaban ponencias, y se armaban unos debates bastante fuertes y, yo diría, productivos, pero no en las clases. En las clases podría haber un debate entre un profesor y un alumno, además se estimulaba muchísimo la participación, pero no era nunca un debate ideológico. Tú le podías cuestionar al profesor si había hecho una demostración y se había equivocado, tú le podías cuestionar que no había sido lo suficientemente claro, le podías hacer una pregunta para que expandiera algún tema, pero nunca eran ideológicas, nunca eran sobre temas de política económica, ni sobre ideología. Es una universidad, a diferencia de lo que mucha gente cree, bastante poco o nada ideológica en su recinto, en su ámbito académico. Las discusiones de los viernes sí eran unas discusiones fuertísimas sobre distintas políticas de esta naturaleza. Para los maestros, en aquella época estaba activo Milton Friedman, todavía daba clase, estaba un historiador extraordinario que hizo grandes aportaciones con sus investigaciones en los archivos de Indias en Sevilla, Erick Hamilton, cuando se pensaba que la moneda no causaba inflación, Erick Hamilton se echó clavados de, no me acuerdo cuántos años, en los archivos de Indias para encontrar la estadística que no se había elaborado de las remesas de metales de América a Europa y vio la correlación clarísima que había entre la entrada de metales a Europa y los despuntes de inflación que esas entradas de metales provocaban en el continente europeo. Y fue un trabajo, desde ese punto de vista, de demostración de una hipótesis muy importante en una universidad como Chicago que siempre pensó que la inflación es un fenómeno monetario. Estaba otro premio Nobel que es Gary Becker, estaba Robert Mundell, también fue profesor mío Robert Mundell, que también fue premio Nobel de Economía. Estaban economistas de Economía y el Trabajo, de Historia, un historiador que también es premio Nobel, Fogel, que acaba de morir, que fue el que inventó la aplicación de métodos estadísticos, econométricos para estudiar con seriedad la historia. Una de las cosas que demostró Fogel que sorprendió a muchos y no la pueden cuestionar de racismo porque estaba casado con una negra, es que demuestra con estadísticas que en la época del esclavismo en Estados Unidos, no porque justificara el esclavismo su mujer lo hubiera agarrado a toallazos, sino para saber efectivamente cuál era el nivel de ingreso y cuál era el trato que recibían los trabajadores, pues demuestra que independientemente de que había excepciones, gente que era tiránica y cruel y demás, que no era cierto que los explotaran porque económicamente no convenía que los explotaran, porque tenía la gente que vivir, tenía que tener salud para poder ser trabajadores productivos. No estoy diciendo ni explicando de ninguna manera que así trates a tu gente, a usted. Claro que no. Simplemente que no eran tan inhumanos por razones económicas, no por razones éticas, como se pensaba en algunas de las investigaciones que hizo Fogel. Bueno, total, sale de un ramillete verdaderamente rico de premios Nobel, ninguna universidad, ningún departamento de economía ha tenido tantos premios Nobel como el Departamento de Economía de Chicago y yo tuve el privilegio pues de estudiar con ellos. No quiere decir que haya aprendido algo, ¿eh? Simplemente tuve esa oportunidad y ese privilegio. También se habla o nos gusta pensar en ello, yo me sumo de que como que existe o existió en el pasado un grupo muy preparado que tomó control de la Secretaría de Hacienda desde épocas del presidente Cedillo y hasta antes y que para muchos de nosotros son como el real factor de la estabilidad, de la apertura de lo que ahora se habla como ortodoxia económica en México y que pues es en gran parte la razón del desarrollo y del crecimiento, aunque sea moderado, pero el crecimiento que ha tenido México en los últimos años. ¿Realmente existe este grupo? ¿Y quiénes son? O sea, ¿quién inicia? Porque a ti también en otras ocasiones me platicaste que te tocó apoyar a mucha gente para que estudiara, que pasara el ITAM a estas universidades y se generó como todo una nueva generación de gente muy preparada que en la Secretaría de Hacienda que ha sido muy importante para el desarrollo y la estabilidad de México. Yo fecharía esto que mencionas, que es un hecho. A la época de don Rodrigo Gómez, don Rodrigo Gómez fue el director del Banco de México casi 18 años consecutivos, no cumplió los 18 años porque se murió, se murió como dos meses antes de que completara los 18 años, pero si no hubiera sido, por eso, hubiera sido 18 años director del Banco. Los gobiernos simplemente lo iban... ¿De qué años? ¿A qué años más o menos fueron? Empieza con Alemán, sigue con Luis Contires y sigue con Díaz Ordaz. Y digo, con López Mateos. Don Rodrigo es el que establece el programa de becas. Y no solo eso, establece un programa de préstamos, pero préstamos de seres humanos. Porque a la gente que dentro de la Secretaría de Hacienda veían con espuelas para que pudieran ser funcionarios de la Secretaría cuando les hacía falta alguien para alguna dirección general, para algún puesto, entonces le hablaban a don Rodrigo y le decían, oye, préstanos a Chucho Silva Gersos o préstanos a Miguel de la Madrid, etcétera. Y entonces lo que hacía don Rodrigo era, oye, te están invitando en Hacienda y si te quieres ir, conservamos el cómputo de tu antigüedad para que no sientas que perdiste tu carrera en el banco y te conservamos tu prestación médica del banco. Entonces, le daba a la gente que era invitada por la Secretaría de Hacienda un paracaídas. Además de que antes le había dado el apoyo para que se fuera a estudiar. Hizo todo un programa de becas del cual yo me beneficie, como ya les conté, para que el personal del banco, por el personal técnico del banco, los economistas, con el perdón de las señoras, como decía don Rodrigo, se desapendejara. Y a cada uno que íbamos a salir, así nos decía, espero que te desapendejes. Entonces, nos enviaba a estudiar fuera y luego estaba todo esto que, como bien dices, fue formando, pues, una tradición, si no una escuela, Banco de México Hacienda, de gente con una buena formación, que además dentro de Hacienda, pues, iba en forma escalafonaria, progresando, o se iban yendo y regresando. Yo nunca estuve en forma continua en la Secretaría de Hacienda, estuve un sexenio de director de política de ingresos, estuve otro sexenio subsecretario, estuve otro sexenio secretario, pero nunca en forma continua. ¿Por qué? Pues porque por razones políticas no continuaba, me regresaba el banco. O porque a la hora que se crea el banco, como institución autónoma, me invitan a formar parte de la Junta de Gobierno, y obviamente, pues, era una oportunidad que no iba a despreciar. Estaba terminando el sexenio de Salinas, pues, me fui al banco, a la Junta de Gobierno. Pero, por las razones que fueran, o ibas en forma escalafonaria, progresando en Hacienda, en niveles jerárquicos o burocráticos, o por razones de otro tipo, de intercambio de peloteo, entre Banco de México y Hacienda, esa relación fue, y sigue siendo muy estrecha, de manera que hay allí una especie de servicio civil sin que se llame de esa manera, porque sabemos que el Ejército tiene un servicio civil, sabemos que Relaciones Exteriores tiene un servicio civil, y son servicios civiles perfectamente bien estructurados. Tú, en Relaciones Exteriores, puedes ser embajador por razones políticas, pero nunca podrás ser un funcionario de Relaciones Exteriores hecho y derecho de acuerdo a los cánones de la Secretaría, si no pasaste los exámenes que requiere el Servicio Exterior Mexicano. Y en el Ejército igual, tienes que pasar una serie de cribas para poder ir progresando, ir ascendiendo y trabajar en el Ejército. En Hacienda y Banco de México, bueno, en Banco de México sí tienes que pasar algunos exámenes, incluso van a tu casa y entrevistan a tu mamá y pasan una huella de cosas antes que te permitan entrar. Pero independientemente del filtro del Banco de México, en Hacienda y en Banco de México no existe ese escalafón formal, pero sí existe una tradición que yo siento y está implícito en tu comentario, que ha sido muy afortunada para nuestro país. ¿Quiénes han sido los principales promotores de esto? Sin duda, don Rodrigo. Don Rodrigo es el creador y durante 18 años y los siguientes directores lo mantuvieron. Ahora están viendo ustedes a Agustín Carces. Agustín Carces está en Banco de México. En Banco de México me lo llevé yo a Hacienda, luego se lo lleva el Fondo Monetario Internacional, luego se lo trae Calderón de regreso, luego lo mandan otra vez a Hacienda al Banco de México. Ahí tienes otro ejemplo y Agustín y antes que Guillermo Ortiz y antes que Guillermo Ortiz Miguel Mancera, todos invariablemente siguieron dando ese apoyo y conservando esa tradición. Bueno, cambiando un poquito de tema para ver más de la situación. Cedillo fue uno de los beneficiarios. ¿Quién? Cedillo. Cedillo, sí. Es también producto del Banco de México. ¿Y el actual grupo que está en Hacienda es parte de este...? Bueno, es un grupo que viene de una formación en primer lugar Itamita, todos vienen del Itam, un día esto nos van a correr a todos, pero en fin, todos son del Itam. Todos son estudiantes de estudios superiores en muy buenas universidades, es gente bastante capaz. No son de esta tradición Banco de México Hacienda, pero sigue habiendo mucha gente dentro del banco, de hecho prácticamente toda, y mucha gente dentro de la bancaria y dentro de las direcciones generales de Hacienda que sí, sin duda, vienen de esa tradición. Ahí están. ¿Por qué? Pues porque es la gente que conoce la materia y es gente con la que necesitas trabajar. Hace unos días estuve recopilando algo de información económica y vemos que en México hay bastantes datos positivos, ¿no? Hoy presenta pues sí el récord de producción y de exportación de automóviles, autopartes y una gran variedad de manufactura. Las exportaciones no petroleras a Estados Unidos se incrementan todavía con un buen ritmo. Sigo, si tengo un dato, ¿me corriges, por favor? No, yo ni me acuerdo de la cifra, así que lo que tú digas está bien. El precio del petróleo pues se mantiene a buen nivel, cercano a los 100 dólares. las finanzas públicas estaban hasta el año pasado operando sin un déficit aparente. La banca estaba sana con capital, con reservas, la inflación controlada, las tasas de interés más bajas en la historia, las reservas monetarias en dólares muy altas, llegando a los 176 mil millones de dólares, que es muchísimo. Y la captación fiscal también no se veía mal, se veía que estaba creciendo desde el año pasado, inclusive a principios de este año, y la inversión extranjera pues con niveles de 30 mil millones de dólares o más, Estados Unidos también está creciendo, entonces como que ahorita la pregunta es si la economía en base a todo eso, ¿por qué crecemos a tan bajas tasas? En el 2013 pronosticábamos que íbamos a crecer al 3 y medio y ya ahorita estamos en el 1 y pues ¿qué está pasando? ¿cuáles son las cifras contradictorias en esto? Y pareciera como que estamos volviendo un poco a épocas de incertidumbre que creíamos ya superadas en el pasado cercano y ¿cuál consideras que es como la fórmula más adecuada para generar más inversión, más crecimiento? Esta última es la pregunta de fondo porque la baja el bajo crecimiento de la economía este año pues es más por explicaciones o razones de corto plazo pero las importantes son las que tienen que ver con crecer rápido crecer de manera sostenida crecer fuerte las razones circunstanciales de 2013 pues son un centón de la economía internacional la economía de Estados Unidos viene creciendo y recientemente viene creciendo mejor pero lo había venido haciendo durante la mayor parte del año en petróleo porque ha tenido un auge petrolero formidable y en vivienda y eso son dos renglones que no tienen que ver con México salvo por la demanda de automóviles que tiene una explicación que no está relacionada con que la economía de Estados Unidos crezca o no crezca sino que ya estaba tan viejo el parque automotriz y había bajado tanto el endeudamiento de las familias como el resultado del ajuste posterior a la crisis que las familias estaban ya con capacidad de comprar autos y además se tenía que renovar ese parque entonces lo que está sucediendo es parque muy viejo que está haciendo está yendo a un proceso de renovación y eso le está dando mucho impulso a la compra de autos y a la exportación de autos mexicana también nuestras exportaciones se han defendido por la forma como se ha encarecido la economía china un hermano el más joven de la familia que pues ha sido un reflejo muy claro de aquella aquel comentario que hacía Mark Twain que decía que cada vez que iba a la escuela se interrumpía su educación ¿se acuerdan lo cínico que es Mark Twain en sus novelas muy chistoso? Bueno mi hermano lo más que estudió el más chico que tiene como 25 años menos que yo fíjense nada más mi madre todavía se ha hecho un octavo hijo a esas alturas este su máximo grado de escolaridad es secundaria en televisión y resultó ser un empresario exitosísimo vivió acaba de regresar pero vivió nueve años en Shanghai puso una fábrica en Shanghai otra en Filipinas otra en Vietnam y bueno es un hombre increíblemente próspero más próspero más mucho más próspero que Juan de ¿qué le toca? o sea ¿cuál es la parte que el gobierno debe hacer para promover? ya está no pero a lo que iba nada más después del chiste de mi hermano además es cierto además es cierto lo que me dice mi hermano porque ahora lo que está haciendo mi hermano Rodolfo es está poniendo una maquiladora en Tijuana que es como empezó y la razón por la que vendió su negocio allá y se regresó a México es que me dijo ya está más cara la mano de obra y a eso suma de los costos de transporte que la mano de obra de Tijuana entonces no es sólo lo que está sucediendo de la economía de Estados Unidos sino lo que pasa en el resto del mundo por el cual nuestras exportaciones este año han tenido un buen desempeño pero ¿por qué la economía este año coyunturalmente la vemos como está terminando el año con un crecimiento apenas arriba del 1% decide el gobierno cambiar radicalmente su política de construcción de vivienda de subsidios y de financiamiento a la construcción de vivienda de interés social eso se está recomponiendo y yo siento que el año entrante va a ser un año bastante mejor pero en el cambio con una diferente política que tiene pues bastantes elementos defendibles porque lo que dijo el gobierno se están construyendo muy lejos de los centros humanos creando problemas de abandono de las viviendas creando costos de infraestructura para poder atender esos centros poblacionales tan lejanos muy elevados hay que cambiar el modelo pero eso provocó una caída fuertísima en la industria de la construcción con toda la derrama que tiene la economía mundial no nos ayudó nada y además todos los primeros años de los gobiernos cae el gasto público todos ¿por qué? pues porque son funcionarios nuevos no saben dónde firmar no conocen el procedimiento y mientras adquieren la habilidad para procesar los trámites pues se pasan a veces meses eso ha sucedido en todos los sexenios desde Lázaro Cárdenas no es una excepción y se sumó a estos efectos entonces esa es la explicación coyuntural la pregunta realmente importante es la que haces al final que es cómo crecer de una manera sostenida me parece que la forma como está atacando este gobierno el problema pues es la indicada con las reformas de fondo que hacen falta para detonar los cambios en productividad por ejemplo telecomunicación estamos muy atrasados en telecomunicación Centroamérica está más avanzada que nosotros Sudamérica no se diga y bueno si nos vamos a ver a Europa y algunos países asiáticos también y las telecomunicaciones pues son ya sabemos el sistema circulatorio de la economía siempre lo han sido pero ahora mucho más nosotros vimos el impacto que tuvo en la economía el desarrollo de los trenes luego el desarrollo de las carreteras con los automóviles bueno pues ahora las telecomunicaciones tienen una trascendencia posiblemente mayor porque tiene que ver con educación tiene que ver con transmisión de tecnología tiene que ver con desarrollo de conocimientos tiene que ver con una cantidad tan increíble de cosas como por ejemplo procesos internos de las empresas cambios en la forma como se maneja el contacto de los gobiernos con la población están ustedes viendo hoy por ejemplo cómo está evolucionando el SAT en su relación con los contribuyentes con cero papel a través exclusivamente del internet simplificando trámites logrando además un mejor control bueno para una empresa hacia el interior de una empresa y de la empresa hacia el exterior son importantísimas y en nuestro país no han tenido el desarrollo que han tenido en otras partes y esta reforma con las leyes secundarias con las resoluciones de IFETEL bien orientadas en la parte constitucional está muy bien hecha la reforma energética la reforma energética fue mucho más allá de lo que por lo menos yo pensé que se iban a atrever a hacer es una muy buena reforma va a traer mucha inversión lo que está diciendo el gobierno es cierto va a bajar el costo de la electricidad va a bajar el costo del gas va a bajar el costo de la energía y eso va a propiciar también competitividad y productividad y las demás reformas la financiera si han ustedes se han puesto a ver ahora ya eres banquero ya eres parte del sector odiado de la sociedad ya no tanto ya no tanto ya le estamos cambiando la imagen pero como banquero podrías de haber echado un vistazo a la reforma y es una reforma que también rompe varios paradigmas es muy buena y debe ser eficaz para activar el crédito porque deja a los banqueros en una zona de mayor confort para poder prestar porque para el banquero que estaba dejando dinero ajeno es muy importante saber que lo que lo recupera que si no pierde su capital y pierde su patrimonio pero puede llegar incluso a perder el patrimonio de terceros el banquero tiene que ser tradicionalmente muy prudente pero tiene que ser tanto más prudente cuando no tiene forma jurídica de defender la recuperación de esos créditos la reforma en muchos aspectos va a flexibilizar y a permitir que se canalice mejor el crédito entonces las reformas que hacían falta contestando a tu pregunta se están instrumentando se están aprobando están bien encaminadas y obviamente no creo que vayan a producir un brinco en la tasa de crecimiento del producto en enero pero si van a mejorar la trayectoria de la economía en los años en el caso de la reforma fiscal a ti te tocó hacer una con el presidente Fox y pues quizás muchos de los asistentes no puede ser que no lo crean pero por ejemplo de lo que también me corriges por favor ¿no? el impuesto sobre la renta en el caso de personas físicas la tasa impositiva pasó de niveles mayores a 40% hasta a llegar al 35% y en el caso de las empresas bajó del 42% al 34% en una primera etapa bajamos a 28% y luego lo bajaron hasta 28% llegamos hasta 28% y el IVA bajó del 15% al 10% y además se eliminaron 11 gravámenes federales no sé si más y sin embargo contra lo que algunos seguramente pensarán quiero decirle que estos años la recaudación aumentó en un 32% en términos reales cifra muy por encima del crecimiento de la economía en su conjunto ¿no? es decir se lograron disminuir las tasas y la recaudación y la economía creció entonces como ahora ¿por qué se ensaya ahora una fórmula no sólo distinta sino hasta contradictoria ¿no? queriendo decir que están haciendo más competitiva la economía están tomando otros caminos bueno habría que preguntarle a Luis Videgaray invítenlo y le hagan las preguntas a ver que les contesta pero queriéndome imaginar tratando de contestar tu pregunta yo tengo conocimiento de que no sólo la impresión sino el conocimiento de que este fue un plan B porque con el problema que se armó que fue tan complicado con los maestros un grupo no sólo protestante sino increíblemente radical de orígenes muy revolucionarios por calificarlos de alguna manera el gobierno pues se enfrentó a una situación política bastante complicada y el plan A que tenía y que estaba listo para echarlo a andar pues prefirió no hacerlo fue una decisión pues circunstancial que posiblemente cambien más adelante no sé pero me parece que esa es la razón ahora todo comprendido digamos viendo el conjunto pues los impuestos son importantes pero no son tanto es más importante todo aquello que tiene que ver con la motivación de la gente y la posibilidad de que invierta de que obtenga un beneficio por su esfuerzo de que se sienta motivada y para ese propósito yo creo que las reformas de fondo que se están instrumentando que son bastante valientes le van a dar a la economía ese cambio también nos preocupa un poco el tema de que haya como una nueva tentación a querer a querer gastar más y pensar que el gasto aumentar el gasto va a aumentar el crecimiento de la economía de hecho en el último sexenio aumentó bastante el gasto y la economía no estuvo creciendo o sea estuvo creciendo más el gasto del gobierno que la propia economía y este enfoque de 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 esta tentación más están tomando un déficit al principio dijeron que no se iba a tomar un déficit que era cero déficit en este gobierno lo dijeron en los primeros discursos y ahorita a mitad de año ya se está tomando un déficit y una serie de gastos nuevos muchos de corte muy asistencialista y de hecho las cargas burocráticas del gobierno ya es bastante fuerte entonces estará nomás tenemos una preocupación que se estarán cambiando el enfoque de la economía de México o pues en la parte presupuestaria no sé si me equivoque sé que es lo que se ha dicho se trata de algo simplemente transitorio que no se va a continuar de esa manera a partir del tercer año lo tendremos que ver sobre los hechos pero esa es la explicación que se ha dado bueno yo una última pregunta y luego le preguntamos aquí a los que nos acompañan si quieren decir algo aquí estuvo hace unos meses Ricardo Hausman de Harvard fue amigo mío venezolano venezolano y él atribuía que México ha tenido en la última década le llamaba viento en contra en la economía y que Brasil ha tenido viento a favor por los precios de los commodities y México por la el gran incremento que ha habido de exportaciones de China hacia Estados Unidos que compiten con las exportaciones de México y que ha sido más difícil para México salir adelante que para Brasil pero que él ve que esto va a cambiar y que en la próxima década ve a México creciendo más que Brasil ¿qué tanto influye realmente China en México desde tu visión y qué se puede hacer contra este gigante con el cual aunque está tan lejos estamos compitiendo? ¿Te refieres a China o a Brasil? A China es más que a Brasil porque China Brasil no nos compite tanto pero China va evolucionando igual que lo hizo Japón no sé si han observado ustedes cómo fue el desarrollo de Japón de una economía pobrísima en la miseria de hecho después de la guerra empiezan copiando productos pirateando tecnología en fin y se convierte luego en una economía de gran calidad y muy desarrollada y pasa por varias etapas y una de las primeras etapas era muy parecida a la que de la que está saliendo China en la que se decía Japón va a acabar con la producción de todas partes y va a producir todo de todo y eso no sucedió igual China China ya se está graduando ya por ejemplo China tiene que estar produciendo con costos más bajos a distancias muy largas dentro del propio país está aumentando de una manera asombrosa su red de carreteras para poder poner a producir lugares en donde los salarios son algo más bajos porque se les han ido subiendo pues ¿por qué? porque ha aumentado la demanda de mano de obra y eso es lo que pasa cuando aumenta la demanda de mano de obra entonces China se está transformando y está produciendo productos de mayor calidad y distintos productos y no necesariamente va a ser un país tan competitivo con nosotros como lo fue durante aquellos años cuando entra China a la Organización Mundial de Comercio que es cuando nos empezó nos empieza a erosionar fuerte la participación nuestra en el mercado de Estados Unidos entonces ese fenómeno más que una amenaza puede ser incluso un fenómeno complementario a nuestro desarrollo en este momento o en esta etapa quizás más adelante nos debiéramos preocupar por algunos de los países africanos más que por China pero en fin en el caso de Brasil la explicación es la que da Haussmann que tiene pues un jalón fenomenal por los precios de las materias primas Brasil nunca hizo una reforma agraria por lo tanto tiene una agricultura eficiente una agricultura modernísima y aprovechó por ese motivo estos precios no obstante tener una infraestructura de lo más ineficiente y arcaica pero los precios se fueron tan arriba que los aprovechó no solo eso sino que las reformas que hizo Cardoso que Lula hábilmente aprovechó igual que la señora Merkel aprovechó las reformas de Schroeder pero la señora Merkel no ha hecho nada pero Schroeder hizo una reforma siendo de centroizquierda hizo una reforma laboral y varias otras reformas estructurales para la economía alemana pues lo mismo hizo Cardoso en la economía brasileña hizo reformas privatizó Embraer creó Petrobras como empresa privada le dio la estructura competitiva que tiene hizo muchas reformas sensacionales siendo un presidente supuestamente de centroizquierda llevó a la economía brasileña más al mercado y Lula hábilmente se montó en la ola y la navegó junto con la ayuda que tuvo de los precios internacionales bueno esa parte sin duda es importante para nosotros pues cómo es y cómo va a ser la economía internacional nos va a jalar hacia abajo o nos va a estimular pues va a depender obviamente de lo que pase en la economía internacional estamos viendo una situación internacional menos complicada que antes aunque tiene nubarrones ahí preocupantes pero en general está menos mal ya Europa se empieza a recuperar hacia a pesar de las predicciones de que China iba a entrar ya a una tasa de crecimiento más baja y algunos otros países no es cierto Australia va muy fuerte el continente indochino no va mal en fin pero dependemos más de Estados Unidos y Canadá pero Canadá va ahorita como locomotora y Estados Unidos ahí va posiblemente ya para el año entrante veamos una composición de la demanda de la producción de Estados Unidos más afín a nuestras exportaciones pero si estas reformas nuestras se materializan en cambios como los que estamos mencionando por ejemplo que podemos esperar de telecomunicaciones podemos esperar muchísima más inversión mucha más inversión tanto del monopolio que nos ha tenido agobiados ya saben de quién estoy pensando a todos ustedes no nada más a mí podemos esperar mucha inversión extranjera por ahí anda el hermano de Enrique Llamoni por ahí andaba uno de los mazón yo no sé si le quieran vender megacable a un inversionista extranjero pero va a haber mucho apetito por venir a comprar ahora que se puede comprar el 100% de empresas de telefonía fija por comprar una empresa de telefonía fija en México y entrarle fuerte al mercado va a haber apetito sin duda y en otros renglones estamos viendo que la gente está así en la en la raya de arranque ya nada más esperando las reglas que la legislación secundaria y las resoluciones de IFETEL para desencadenar algunas inversiones hacia México incluyendo telefónica por supuesto en petróleo que podemos esperar bueno vamos a vamos a ver muchísima inversión en distribución por ejemplo ahora ya está abierto pero de una manera total y absoluta sin restricciones para transportar lo que tú quieras el que quiera meter un ducto de gas que quiera meter un ducto de petróleo que quiera transportar en una forma eficiente de invertir y abaratar costos lo va a poder hacer y hay muchísimas oportunidades de inversión en esa materia y que van a traer aumentos en la productividad me comentaba por ejemplo hace poco Alonso Quintana que tiene la concesión de la carretera de progreso a Cancún le dije Alonso y por qué no le pones un ducto ahora que con la reforma para que transportes petróleo de progreso a Cancún porque con el derecho de vía lo puedes poner es baratísimo cuando tienes el derecho de vía y tienes la zanja no cuesta nada poner un ducto y vas a abaratar el costo de transporte de turbosina y de gasolina y de diésel a Cancún porque hoy llega el petróleo de progreso y lo suben a pipas y las pipas se van por carretera hasta Cancún y eso eso es improductividad bueno todos esos cambios se nos van a venir ni nos vamos a dar cuenta y todos van a ser aumentos en productividad que es lo que necesita el país para crecer ese ha sido el lema el leitmotiv tanto del presidente Peña como de Luis Videgaray y tienen razón muy bien alguna pregunta del público que quiera alguien decirla vos pregunta concreta sin a ver Neto ya ganaste el jalón a todos adelante de qué sector eres de todos los sectores de los que eres participé salud también también la reforma fiscal de alguna manera el aumento de impuestos va a generar que ya no se desangre Pemex se va a dejar a Pemex más más libre o se le va a seguir saqueando como hasta ahorita durante un tiempo va a seguir igual y así viene la reforma además la reforma energética así lo establece si si va a suceder pero se va a tardar un poco más es que está empezando con con una serie de legados pesadísimos que Petrobras no tenía bueno allá a ver Roberto Mazón desde allá arriba esperen que te llegue el micrófono capaz que me va a contestar qué va a hacer con megacable a un español ahorita salga nos ponemos de acuerdo mi duda es le dieron mucha importancia en la reforma energética a decir que tanto Pemex como Comisión Federal tenían que ser empresas productivas qué qué significado tiene este ese término en la práctica bueno es más que nada una señal le están diciendo las empresas ustedes ya van a competir van a competir de una manera bastante más abierta por ejemplo Pemex en muchos aspectos en tanto en exploración como en producción y en refinación se apoya en resultados ineficientes y en una garantía que tiene del gobierno para seguirse financiando y endeudando ya no va a contar en la misma forma como lo ha hecho hasta ahora y entonces le estás diciendo a la administración no oigan chatos pónganse listos porque igual que Petrobras van a tener competencia a ver allá acaba doctor primero y luego y luego doctor muchas gracias por la invitación realmente es un honor escucharlo doctor y la pregunta concreta en materia de telecomunicaciones usted donde ve la competencia más fuerte en la parte de la telefonía o en el espacio de la radio y la televisión a corto plazo por supuesto independientemente de que el IFETEL aún todavía no genera las leyes no tiene las leyes reglamentarias bueno las tendencias de todas partes y las oportunidades y por donde se va a ir el mercado es en datos en todo lo que es bandancha y en desarrollo de redes inalámbricas y también de fibra óptica ahí es donde vamos a ver mucha inversión gracias doctor preguntarle si pregunta directa ¿cuánto vale actualmente la telefonía en México actualmente ahorita y una vez que se aprueben las reformas secundarias ¿cuánto valdría? ¿valuada en qué forma? es en términos económicos pero que es el valor de las acciones en el perdón de la industria telefónica sí pero es participación en el PIB en el PIB ay híjole bueno a ver si lo puedo decir a lo mejor te voy a platicar una cosa cuando le dije a mis hijas que me estaba invitando el presidente Fox para irme a Hacienda y que había yo aceptado me dicen papá pero ¿por qué aceptaste si no sabes sumar y restar? entonces por favor no me pregunten de números doctor y el tema de la situación preponderante en este momento ¿cómo lo ve usted? bueno es la primera vez que se toman medidas de adeveras por ejemplo el hecho de definir preponderancia con la mitad del mercado sin necesidad de iniciar una denuncia ante la autoridad de competencia que esa denuncia se vaya a tribunales y que se pasen años mientras se resuelve el asunto y que luego la comisión de competencia como nos pasó con la comisión de competencia que acaba de terminar de funcionar resuelva de manera favorable a Telmex ahora ya queda muy claro que sin necesidad de ir a ningún juicio a ningún trámite en los tribunales por el hecho de tener el 50% del mercado o más automáticamente eres preponderante bueno ese es un cambio es una raya clarísima que marca donde están unos y donde están los otros entonces de ahí se desprenden las medidas que van a venir que tienen que ver con asimetría que tienen que ver con no exclusividades que tienen que ver con facilidad de acceso que tienen que ver con magnitud de cobros que van a revolucionar la industria como lo han hecho en los países que han hecho ese tipo de cambios Juan Manuel tenías una a ver ahí estaba el micrófono para acá Paco y te digo Paco para todos los que ahí sí me dicen todos razones de una larga y antigua amistad muchas gracias quiero hacerte una pregunta que te hice en alguna ocasión hace muchos años ¿tantos años si no te le he contestado? recordarás que fuimos en alguna ocasión a plantearte algunas cosas que tenían que ver con comercio organizado y una de las cuestiones que nos preocupaba que fue y ha sido siempre un tema que no se ha podido resolver es el del comercio informal ilegal le llamamos nosotros ¿cómo sientes que ha evolucionado eso? porque hasta ahorita los datos de Inegi pues no 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 nos dicen nada y sin embargo ahí hay un filón muy importante de ingresos que la Secretaría de Hacienda está dejando de tener y pero no se les ve nadie menciona nada no se les ve acciones que tengan que ver con esto hace muchos años bueno no tantos porque va uno perdiendo perspectiva ¿no? pero cuando estaba yo de subsecretario de ingresos y luego Cedillo eliminó esa medida establecimos que en la medida en que bajara la economía informal en los municipios y había un criterio objetivo para medirla recibirían más transferencias y además otro renglón era en la medida que mejoraran su recaudación la respuesta está en los municipios y no no lo hemos atacado de esa manera aquí están los representantes de algunos importantes municipios sinaloenses que me podrán contradecir pero el municipio aunque en el 115 constitucional supuestamente tiene autonomía el propio 115 constitucional se la niega por completo porque lo remite para todo a la legislatura estatal entonces aunque haya una mejora pero parcial porque la reelección está condicionada a que el partido te apoye y ya digamos la libertad que eso podría haber significado para que los miembros de esa comunidad y el presidente municipal actuarán de otra manera mejora pero queda matizada si en el municipio tú estableces reglas a nivel nacional que las transferencias las hagas depender no totalmente quizás en el margen irlas creciendo poco a poco del esfuerzo que hagan para hacerse ver recursos ellos se van a encargar de los informales pero no les importa porque les va a importar al contrario son un problema político si se meten con ellos yo creo que la respuesta está a nivel local muy interesante y eso perdón eso le puedo seguir si Manuel estudia esta audiencia eso como como lo estamos viendo como lo estamos atacando donde 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 estamos parados con eso no se ha hecho no se ha hecho pero si ocurre pues que están creando una serie de impuestos incrementando es como que es contradictorio todo lo que está diciendo Hacienda que va a ocurrir en el país contra lo que están haciendo la fórmula que están poniendo ojalá funcione no lo sé es decirle a los pequeños contribuyentes a todos esos que estaban bajo la recaudación estatal decirles este año de 2014 no pagas pero a condición de que cumplas con ciertas normas en cuanto reporte de ingresos el segundo año vas a pagar parte de tu utilidad como impuestos pero ya estás formalizándote por lo menos del punto de vista de cumplir con ciertos requisitos entregar información etcétera y empezar a llevar algún tipo de contabilidad y al tercer año vas a pagar un poco más y así sucesivamente creo que la transición dura 10 años no sé si vaya a funcionar requiere un desarrollo todavía mayor en las telecomunicaciones pero allí vamos requiere de un desarrollo mayor también en la capacitación de los de los changarros y para allá vamos les cuento yo tengo una relación con una empresa que está trabajando con éxito pero necesita crecer mucho más donde estamos combinando las telecomunicaciones con lo que hace esta empresa esta empresa le da servicio a los abarroteros y les dice tú no tienes inteligencia de negocios yo te voy a dar si con esta terminal que te instalo y lees con el código de barras cuando compras y cuando vendes cómo están tus inventarios te los voy a estar dando en tiempo real y en forma remota te voy a estar diciendo a qué precio compras en comparación con el mercado te voy a estar dando alertas y en general lo que se ha visto con este tipo de servicio que como te digo ya tiene como 600 abarroteros y están creciendo mucho es que los que lo usan crece muchísimo su rentabilidad pero muchísimo realmente mejora y qué está pasando con estos negocios que por primera vez tienen un registro de ingresos y de compras por primera vez y por primera vez tienen alguna noción digamos de manejo pues un poco más que intuitivo de lo que está pasando en su negocio entonces si esto se generaliza con esta fórmula que está proponiendo Hacienda y no digo que porque este joven con el que estamos trabajando vaya a tener el 100% del mercado eso no va a suceder pero si los negocios en general por estar tomando esta oportunidad que se les brinda evolucionan de esa manera pues puede ser una respuesta pero es una apuesta yo creo que es una apuesta inteligente de parte de Hacienda de la fórmula que están proponiendo pero pues ahí la prueba pues van a ser los hechos y ya veremos con el tiempo si eso funciona a ver Mario ya no estoy en el gobierno ya estoy lo estoy defiendo defiende si la verdad que muy bien lo felicito voy a aprovechar y no le voy a hacer una pregunta de números usted fue secretario de Hacienda ¿va a ser de números? no va a ser de números no va a ser de números usted fue secretario de Hacienda mencionó al secretario Carstens el último secretario de Hacienda presidente aunque no daba el perfil digo fue López Portillo mi pregunta es nunca se escuchó que usted aspirara a la presidencia o a Carstens lo contrario hoy vemos figuras corriendo a los puestos políticos carismáticos que caen bien mesías tropicales etcétera etcétera mi pregunta va ¿cree que en el futuro próximo alguien formado como estos perfiles que menciona pudiera aspirar a puestos de elección popular? ¿no me quieres hacer una pregunta de números? ¿le gustaría? ¿me hay un número ahí? ¿se quiere entender una trampa? dice no te la voy a contestar bueno ni modo a ver así una concreto porque hay dos o tres vamos a ver si acumulamos dos o tres preguntas doctor está leyendo en un libro donde comparan a Nogales Arizona y Sonora como una misma ciudad donde una ingresa per cápita 30 mil y la otra 10 mil con las bondades que tiene una democracia como Estados Unidos y con las áreas de oportunidad por decirlo así que tiene México ¿qué tanto cree que nos vamos a acercar al ingreso per cápita y a la calidad de vida poniendo como ejemplo esa ciudad que tiene la misma cultura con las reformas que se hicieron en este periodo? es el libro de Acemoglu y Robinson Why the Nations Fail son los dos autores es un libro que yo le recomiendo a todo mundo qué bueno que lo estás leyendo es un libro maravilloso es una investigación impresionante la de estos dos changos tienen algunos errores históricos sobre todo en lo que se refiere a México pero eso realmente no importa es un trabajo formidable y tiene muchas lecciones pues tiene que ver justamente con el Estado de Derecho que es uno de los temas centrales de ese libro y tiene que ver con los cambios que se hagan para que la gente realmente pueda aportar mejoras en la productividad pero es un libro lleno de lecciones A ver Pío Esquer y luego para allá Acemoglu y Robinson se llaman los autores para que lo puedan comprar en Amazon Acemoglu y Robinson y se llama Why the Nations Fail ¿verdad? Sí Why the Nations Fail Why the Nations Fail y por favor digan que yo los recomendé me llevo el 10% Doctor quisiera que nos diera su punto de vista sobre el tema del IVA que es el recurrente casi central en cada reforma ¿cuál es la para usted su opinión de la de lo ideal en el caso del IVA? Bueno pues se hizo el plan B porque no se pudo el plan A pero recuerdan ustedes que el presidente Fox envió una propuesta para que el IVA fuera parejo el problema con el IVA es que es imposible controlar las distintas tasas porque tendrías que tener una información de inventarios detallada del movimiento de cada empresa y eso no se puede hacer nadie lo hace y entonces las empresas te manejan la mezcla de las ventas de manera de una manera que les convenga por ejemplo empresas que tenían ventas en frontera por supuesto que ninguna de las que está aquí lo hace pero empresas que tienen ventas en frontera y en el interior pues te pueden decir que aunque tengan el 10% de las ventas en frontera y el 90% en el interior te declaren que están vendiendo el 30% en frontera y el 70% en el interior y aprovechar la menor tasa o la mezcla de productos entre exentos tasas ceros menores tasas y tasa general pues también te la pueden modificar y yo quiero ver al mago que te va a demostrar que no fue así y son las que están cumpliendo entonces ese es el problema de las diferencias de tasas lo ideal en un IVA es como el que tiene los chilenos una tasa uniforme y ya a ver aquí y luego allá atrás bueno primero muchas gracias por la invitación es un honor escucharlo doctor coincido plenamente en la oportunidad que tenemos sobre todo en los gobiernos locales de hacer grandes transformaciones específicamente en el tema del comercio informal y en muchos otros porque nos hemos convertido en auténticos capitales de la tolerancia y yo creo que estableciendo un orden y respeto a las leyes y a las normas que están vigentes podemos hacer que estemos todavía en una mejor calidad de vida para nuestra gente pero la pregunta va independientemente de eso a todos aquellos que tenemos una responsabilidad desde lo local para ejercer gobierno ¿cómo cree usted que podemos aprovechar esta nueva ola de desarrollo que viene con las reformas estructurales que han sido aprobadas? esa es una pregunta y la segunda usted ¿cómo ve el tema de los presupuestos participativos en el tema municipal? bueno algo que estamos haciendo ya pensando en telecomunicaciones es una fórmula que copiamos de la India lo copiamos aquí en Telefónica que consiste en franquiciar a personas que quieran desarrollar inversiones en telefonía rural en telefonía en las ciudades de menor tamaño que no tienen cobertura ya tenemos inversionistas que el próximo año van a llegar a 400 comunidades a 400 pueblos que no tienen hoy telefonía es una inversión baja y cuando los apoyan los presidentes municipales es más fácil porque en ocasiones les están permitiendo colocar la antena en alguna estructura pública no les cobran por el permiso y entonces apoyan a la comunidad la inversión es muy baja son alrededor de 20 mil dólares y participas en el negocio de la venta de minutos y de la venta de las recargas y la venta de móviles hemos visto bastante interés mucho más interés del que sospechábamos que iba a haber y pues es tanto pues darle a la sociedad una mayor posibilidad de comunicarse como a los inversionistas una oportunidad y a esos pequeños pueblos que están incomunicados pues este incluso en algunos casos ya estamos viendo que sea no únicamente voz sino incluso tener 3G tener la posibilidad de bajar datos y bueno si lo hacen con telefónica que bárbaro estaba yo midiendo con mi iPhone la velocidad de bajada perdóname el comercial Agustín 5 megas 5 megas ahorita aquí en este donde estábamos comiendo puse el medidor de el speed test famoso 5 megas ya quiero ver uno de sus telceles a ver si a ver si llega a cero en el tema que te preguntó Arturo de inversión local que como presidente municipal es como localmente para atraer más inversión para generar más inversión aparte este tema que comentaste que no inviertan en babuzadas porque mira por ejemplo estoy viendo en mi colonia donde vivo en México donde tienen ustedes su casa le dieron recursos a la delegación y está mejorando las guarniciones de los camellones en lugar de preocuparse por el drenaje en las maquetas y demás y por los baches somos una zona parecida a la de Irak con la cantidad de baches que tenemos y están viendo una cosa de detalle de ornato que no sirve absolutamente para nada hay señoras que les encanta mi mujer está encantada porque están poniendo la porquería esa pero hay cosas que son muchísimo más importantes entonces si hacen ustedes cosas que atraigan a los negocios para invertir allí pues obviamente que van a mejorar la productividad y el empleo en ese sentido le pregunté lo de los presupuestos participativos precisamente esos no los conozco no sé en qué consiste es la participación de la sociedad específicamente de los sectores en la inversión que tú como municipio puedes hacer ah pues es esa es una fórmula que abandonamos con Echeverría desgraciadamente qué bueno que ya está renaciendo eran las famosas juntas de obras y mejoras materiales eran buenísimas a eso voy y Echeverría como le parecía una forma de privatizar la obra pública las canceló pero esa es una fórmula buenísima porque entonces la sociedad se involucra no sólo en el financiamiento sino en decidir qué es lo que le conviene es correcto a ver allá arriba gracias buenas tardes doctor usted tuvo la oportunidad de trabajar en Banco de México y en la Secretaría de Hacienda el primer órgano que sale del gobierno para constituirse como órgano autónomo constitucional en este país fue precisamente Banco de México que lo hizo a mediados de los noventas cómo fue su relación como Secretario de Hacienda titular de una unidad gubernamental en relación con Banco de México como órgano autónomo constitucional bastante buena me la pasea papachando a Ortiz tiene un carácter de la frigada y yo este paciente calmado este diciéndole Guillermo la vamos a llevar bien la llevamos muy bien pero cómo funciona la independencia real existe una independencia real del banco o sea es realmente la autonomía del banco tiene que ver solamente con un asunto que es su libertad para poner la tasa de interés donde se le dé la gana esa es su libertad esa es su autonomía tiene otras autonomías que tienen que ver con que se administra solo con que se maneja de una manera bastante libre en comparación con las reglas del manejo presupuestario federal etcétera y es bastante cuidadoso bastante yo te diría incluso exagerado en el control de costos y demás y eso es muy bueno pero para efectos digamos sustanciales sustantivos para lo que importa lo pertinente es que el Banco de México tiene la facultad exclusiva que no tiene nadie más para fijar la tasa de interés y la prohibición de darle crédito al Banco de México digo al Banco de México al gobierno federal como lo hacen los gringos ahora la van a ver si nos la a ver Germán y luego hay un micrófono para que te oigamos mejor perdón para que te escuchemos mejor yo voy llegando después de 15 años de andar en Estados Unidos y Canadá y uno de los temas allá que se tratan de manera regular es el tema de las pensiones ¿no? de quién va a pagar la pensión de nosotros cuando ya no podamos mantenernos o ya no estamos en la época más productiva y obviamente pues una de las maneras es pues el reconocer que las curvas demográficas ya no van a soportar el que sigan siendo los que están en el trabajo los que van a mantener a los que ya se retiraron y por ello el fomento al ahorro para el retiro lo que aquí pareciera es ser que vamos en sentido contrario ¿no? este año con la reforma fiscal pues se acaba de eliminar la posibilidad que tenemos prácticamente todos nosotros de hacer deducible nuestro ahorro para el retiro una parte importante bueno importante tal vez en esta habitación no tanto pero para la gran mayoría de los mexicanos sí y con ello pues es un desaliento hacia el ahorro para el retiro ¿qué está pasando realmente en ese renglón y cómo lo vamos a solucionar cuando lleguemos pues a esas edades? Bueno una cosa es el problema presupuestario y otra cosa es el problema personal que puede ser una tragedia pero es un problema personal el problema presupuestario se ha venido mejorando en cuanto a su magnitud a través de varias reformas una de ellas son las afores independientemente de que haya quitado la deducibilidad de las aportaciones si ustedes ven la importancia de esa deducibilidad de todas las aportaciones para las afores es bastante pequeña o sea no estaba siendo un elemento de solución de los ingresos de los jubilados en el momento de recibir su pago o sea que no sé por qué lo hicieron pero no le va a dar mucho ingreso al gobierno o sea no va no va a haber una menor merma importante porque se dejen de hacer esas deducciones en cambio el solo hecho de haber pasado a un sistema en el que es de pago y no de beneficio definido tienes un cambio radical que con el que México imita a Chile y a otros países que han seguido ese camino durante el cual por lo menos el sector privado junto con las afores y con los fondos de pensiones que creen las empresas porque muchas lo complementan pues si no para una muy buena pensión ya no se trata de un problema presupuestario tratándose de ese segmento de la población que es muy importante te quedan los burócratas los burócratas ya entraron al sistema en el margen con la reforma que se hizo durante el gobierno pasado y eso poco a poco va a ir digamos disminuyendo el problema que de cualquier manera existe pero se va a ir haciendo más pequeño hubo una reducción actuarial importante de los trabajadores del gobierno exceptuando los trabajadores del seguro social donde la reforma no se ha hecho y los trabajadores de Pemex y de CFE entonces allí también es necesario que se plantee el problema y que se haga una reforma pero los únicos problemas las únicas piedras de molino presupuestarias que tenemos en pensiones son esas no estamos en una situación tan grave como los americanos por ejemplo y otros países que están bajo el pay is you go y obviamente conforme la población va envejeciendo pues ya en la base ya no hay personas que estén contribuyendo para estar aportando a ese fondo y para estar pagando las pensiones de los que se jubilan a ver aquí otra pregunta gracias presentes ahí me escucho ahí me escucho sí se ve muy bien buenas tardes gracias por la invitación mi nombre es Miguel Calderón soy presidente municipal electo de Navolato y soy del club de mis hombres aquí de la izquierda que nos atrevimos a meternos a este rollo algunos ya por segunda ocasión como el Cori en Guasabi a pesar de muchas advertencias como no van a encontrar dinero en la caja van a tener la primera quincena la energía eléctrica entre muchas otras broncas que tenemos y por culpa del Codecín que aquí se encuentran algunos miembros nos han permitido no solamente reunirnos para hacer su versión como usted los vio hace un momento en el club de Roma sino para platicar el que nos ha permitido conocer otros modelos y en esos otros modelos de otros países hemos visto como esas dificultades de liquidez de fortaleza financiera las resuelven cambiando la atribución la facultad del cobro del impuesto al consumo en los gobiernos locales es decir un ejemplo muy práctico cuando uno va a comprar una Coca-Cola a Loxo aquí en México el cobro del 16% de IVA se va al gobierno federal a las cuentas y allá se va a la tesorería municipal en otros países debo conocer bien ese modelo estando consciente de eso y vinculado con la pregunta del señor Ley y la preocupación de la informalidad hasta qué punto es un sueño guajiro es un sueño imposible es un paradigma que no se va a romper migrar hacia ese esquema hacia la posibilidad de que el gobierno local realmente tenga una autonomía una independencia no solamente para cobrar el impuesto sino también para ejercerlo en el gasto público sabiendo que de antemano vivimos en una sociedad que desconfía mucho de quien cobre de quien gaste de como lo haga teniendo pues también la transparencia con ciertas limitaciones y la duda sobre el que ejerce el servicio público más más aún en México que tenemos una tradición así la autonomía tiene que ir acompañada de varios elementos la autonomía debe ir acompañada de contabilidad debe ir acompañada de transparencia y debe ir acompañada también de la posibilidad a través de un referendo de quitar al presidente municipal si lo está haciendo mal si todos esos ingredientes se juntan se le puede dar una enorme autonomía al presidente municipal y puede el presidente municipal aprovechar una base que ya tiene pero que no usa fíjense en la Ciudad de México hay en este momento una gran discusión y no se lo aceptaron a Macera porque quería que se usara el valor comercial para calcular el predial parece increíble que se esté discutiendo si el valor comercial se puede usar o no ese es el que debiera ser y allí tienen los presidentes municipales una beta riquísima olvídense ustedes de las coca colas en México la recaudación del predial es algo así como la tercera parte del 1% del producto interno bruto en Argentina es como el 2,5% equivale al IVA ya los municipios en Argentina recaudan tanto en relación al tamaño de su economía como en México recaudamos a través del IVA en otras palabras disponen de muchos recursos ahí tenemos una beta que no estamos utilizando pero que para utilizarlas se hacen falta cambios como los que tú dices no sé si voy a perder el avión Agustín sale en una hora pues por eso pues por eso don Carlos aplausos gracias gracias Gracias.